Música 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 No, no, no ¿Cómo? ¿No? Yo, yo encantado Mau que afteras No, no, no No, no, no ¿No? Non no 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 Hay un buen trabajo a mi tu Congratulations dos Talmud lo que no ah 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 No. Otro busca. Silana. Calronganan. No no no. No no no. ¿Namé fanta? ¿Pantan? No. ¿Bungo tú? ¿Bungo tú? Pantan. ¿Eso? ¿Pantá? ¿O? ¿Vamos a verme de pantat? ¿Eso es inglés? ¿Eso? ¿Muchas algo de pantat? ¿O? ¿Eso? 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 ¿Eso es el avión? ¿Nos puede? ¿Eso se modeló esto? ¿Eso? ¿Es una Miss Universe? ¿Y? ¿Y? ¿Eso? más bien bueno ¿son de nuevo en carabau? ¿Cómo te ditas? ¿Casi lo dices? ¿Dónde te dices? ¿Qué es lo que tú me haces? No, me lo hice ¿Cómo te dices? ¿No? Ya, no, no, no. ¿Dónde? no 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 van a la Ok, ok. Chico, no me dio. ¿Te vas a ir bien? ¿De dónde vas a ir? ¿De dónde vas a ir bien? Eschico, no, 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 no... Se nos va a comer. He es un día al día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.